Y tú al bambino, imparable, con Yadiel, el incomparable Y este verano sale el sol, y hace calor, y hace calor, y hace calor Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, mirate el pantalo Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, mirate el pantalo, el tsunami Baila morena, baila morena, debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena, debajo del sol, y encima de la arena Y útale el soft block, que se quema Ella es tranquila y se pone de pecanero, ella me llama siempre pa' que no te crees Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena, la presento, se llama Lorena Sin miedo Y en el agua ella parece una sirena, y a mí me gusta, ella me encanta Y ella se luce cuando ya hay cama Sur, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor Y hace calor, 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 y hace calor Si la vieras, cuando se quita el pantalón, el vampiro y el león, se suena. ¡Ven para allá! Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. ¡Aquí mi rellecito! Usted va a seguir siendo la cora y yo la cabeza. ¡No suena así! ¡It's my time! ¡Ya se caló, quítate el pantalón! El sol, playa y en la arena, vamos a ir a, ya se caló, quítate el pantalón. Dembow Music, on fire Music, pa. ¡It's my time! Ulb y Montserrati. Y el incomparable, el tsunami, ya 10, solo con los mejores, oye. Estamos sonando muy fuertes, desde los 90 hasta el 2020. Los Jedi, Sonsa, titúa el vampiro, como los Jedi coming soon. La gloria es de Dios, te lo dije, obligao. No hay pa' nadie, ida. Nosotros estamos a las millas, tú sabes que por ahí viene el incomparable. Lo mejor de mí, coming soon.